En Zapopan refuerzan la búsqueda del adolescente que ayer fue arrastrada por la corriente cuando circulaba a bordo de un automóvil. La alcaldesa interina, Isaura Amador Nieto, informó que son cerca de 60 elementos de protección civil y de la Comisaría de Seguridad Pública los que están en el circuito de Arroyo Seco. Todo es el Arroyo Seco, todo ese circuito, porque donde ella ingresó fue justamente ahí en el cauce de Santa Ana Tepetitlán, que es justamente el Arroyo Seco. Entonces vamos a estar en todo el recorrido del Arroyo hasta donde se emboque para poder encontrar. ¿Cuántos elementos están trabajando para la búsqueda? 60 personas están actualmente trabajando y estarán rotando hasta que demos con ellos. ¿Y mucho desde que sucedió? Así es. El reporte lo tuvimos inmediatamente, se desplegaron los equipos y estamos trabajando todos en conjunto. Con la lluvia registrada la tarde del miércoles, también se vieron afectadas 5 viviendas con derrumbe parcial en balcones del sol, sin afectación de personas. Algunas de las colonias afectadas de Zapopan por la temporada de lluvias son la zona sur, Valles de los Molinos, Paseos del Sol, Coli, CTM y Moctezuma. En Zapopan se cuenta con un fondo de desastres por un millón de pesos para la atención de homenaje. Con información de Isaura López Villalobos, para UDGTV Canal 44, Evelyn Ramos.